Estamos en vivo. 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 Disfruten el taller y de nueva cuenta, bienvenidas y bienvenidas a todos. Bueno, pues sean bienvenidos y bienvenidas a este que es su taller. Me da muchísimo gusto estar con todos ustedes y un reconocimiento a la UDP y a la Secretaría de Economía por también estar extendiendo este tipo de webinars que sin duda alguna son muy importantes y muy esenciales para todos nosotros en los tiempos de gran reto. Y bueno, creo que la pregunta que se debe de responder precisamente el día de hoy es cómo hacer que nuestro negocio pueda ser más productivo. Mucho podemos estar viendo en las noticias en nuestro día a día con las situaciones que ahora nos llevan a tomar algunas decisiones que muy probablemente nuestros negocios no estaban acostumbrados a hacer. Pero sin duda alguna, el tema de la productividad es algo trascendental que tenemos que estar cuidando. Sin embargo, el tema o el término de productividad pues es algo interesante, podríamos llamar que fuera llamativo. Sin embargo, ¿cómo es que podemos realmente llegar a esa productividad? Y es precisamente lo que vamos a platicar el día de hoy. Y bueno, quiero presentarme con ustedes. Mi nombre es Santiago Mayagoytia. Actualmente pues estoy cursando un doctorado en comunicación. Tengo un MBA. Fui nombrado ingeniero del año en 2019. Soy presidente de la Comisión de Productividad del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco. También presidente de la Cámara de Empresas de Consultoría en Guadalajara, Jalisco. Y bueno, tengo diferentes posiciones en la Unión Jaliscense de Ingenieros. También en el Conlegio Nacional de Ingenieros Industriales y también como profesor de maestría. Tengo distintos avales tanto nacionales como internacionales. Precisamente enfocadas en el tema de productividad. Y con algo que se le llama Lean Six Sigma, que es prácticamente la optimización o la mejora de los procesos en todas las empresas. Tengo algunas credenciales como lo son el Master Black Belt, que prácticamente es quien forma y enseña en estos temas de mejora continua y productividad. Tengo también un reconocimiento como coach internacional. Y bueno, he capacitado a miles de personas en estos temas. Tuve la oportunidad de estar en Xinhua, en Beijing, haciendo un diplomado en desarrollo de nuevos negocios. Y bueno, no solamente enfocado en el tema de manufactura, sino con una alta especialidad en temas de servicios. Con ahorros de más de 40 millones de dólares, he tenido la oportunidad de estar apoyando a muchas, muchas empresas, gobiernos, instituciones, asociaciones civiles y demás. Además, precisamente para impulsar sus programas de productividad. Una de las 10 empresas más grandes del mundo está literalmente utilizando un modelo que desarrolle para el tema de productividad. Entre muchas otras empresas. Soy autor del libro El Cubo, publicado en Latinoamérica, cuyo objetivo es habilitar técnicas que incrementen la productividad en las pequeñas y medianas empresas. Entonces, bueno, es un gusto estar aquí con todos ustedes y precisamente vamos entrando a un choque de realidad. Si nosotros viéramos precisamente las primeras expectativas que se tenían a los inicios de estos tiempos de gran reto, podíamos ver que precisamente muchos de los indicadores en la actividad económica de nuestro país, pues fueron muy a la baja. Todos fueron afectados. Tal vez las actividades primarias no lo fueron tanto precisamente por estas actividades esenciales, pero sin duda alguna empezamos con una gran preocupación precisamente al iniciar estos retos, estas épocas. Pero algo interesante es que cuando vemos este tipo de información, cuando lo comparte Bancico y el Inegi, precisamente empiezan dando alguna expectativa precisamente para estabilizar el crecimiento que se había tenido en el país y sobre todo esto reflejado a las empresas. Y bueno, muchos de ellos pues coincidían en que íbamos a empezar a retomar precisamente estos niveles por ahí del 2024-2025. Y esto, pues créanme que en el momento en que les digo que no todas las empresas están siguiendo esta tendencia, es algo real y no significa que sean empresas que de una primera instancia fueron beneficiadas por un tema, por ejemplo, de salud o un tema muy enfocado a las entregas de comida a domicilio o temas logísticos, etcétera. Sino empresas que tenían todas las apuestas en contra con esta nueva realidad lograron reinventarse precisamente. Y en vez de esperarse años para volver a tomar el rumbo y aún así pensar en no solamente estabilizarse, sino crecer. Eso, eso fue una realidad para muchas y generaron una transformación, generaron nuevas realidades. Y precisamente muy anclado a un tema de productividad. Ahora bien, esto no es una noticia que podríamos estar pensando que es algo nuevo. Desde tiempo atrás, México tenía retos importantes en el tema de productividad. Un tema que principalmente se empezó a desarrollar y enfocar. Y precisamente esa es una de las razones por las que se ha hecho un esfuerzo importante con un tema precisamente de la productividad. Ahora, esto al momento de compararlo precisamente con los índices de competitividad internacional, también coincidimos que son una o tenemos una posición importante aquí, ¿no? Como México, una posición que ahora, pues no podríamos estar orgullosos de ella, porque realmente, pues necesitamos todavía elevar estos índices de competitividad. Importante mencionar que aunque nosotros estemos en esta posición, pues ya hay iniciativas, ya hay crecimiento, ya hay ciertas situaciones que nos están empujando precisamente para esos puntos de la productividad. Ahora, ¿qué pasó, por ejemplo, de una manera también reciente con las pymes en México? Si solamente nos enfocáramos a las pequeñas y medianas, estamos hablando que representan 4.9 millones aproximadamente. Exactamente. Fluctúan, pero en promedio son algo similar a esa cantidad. Ahora, en 2020, poniendo solamente datos del 2020, se crearon más de 619 mil empresas. Sí, pero cerraron más de un millón. Y esto nos representa que de cierres hubo más del 20 por ciento de ellas. La reflexión es, ¿por qué nos importa el tema de la creación de empresas, que es importante en el sentido estructural del emprendimiento? Pero si no nos preocupamos precisamente porque ante los retos o ante circunstancias adversas, no tengamos empresas que tengan un cierre. ¿Sí? ¿Cómo podemos asegurar que las empresas puedan ser fuertes? Porque precisamente estas contribuyen al 52 por ciento del Producto Interno Bruto Nacional. O sea, sé que importan. Y entonces la creación de nuevas empresas es irrelevante si no se resiste ante la adversidad. Entonces, cuando nosotros hablamos precisamente de este impacto, vemos que en tiempos recientes, esto de Información de México, ¿cómo vamos? Pues en todos los estados estamos teniendo este tipo de circunstancias. Tiempo atrás platicaba y estaba en una sesión con el gobierno estatal y compartían precisamente que más de la mitad de lo que se genera de Producto Interno Bruto Estatal, que recordemos que el Producto Interno Bruto refleja ese bienestar económico en la sociedad. Más del 50 por ciento estaba ubicado dentro de la zona metropolitana, en este caso de Guadalajara. Entonces, si este mapa lo dividiéramos todavía más por municipios, pues prácticamente estaría todo en rojo. Necesitamos empezar no solamente a aprender de productividad, sino recordar que tenemos una hipoteca social, que la hipoteca social significa que necesitamos compartir. Decía un director hace unos seis meses que platicaba con él, decía, es impresionante, impresionante, que tenía dos plantas 100 metros una a distancia de la otra y decía que son dos culturas completamente distintas, que son dos empresas que parecerían completamente separadas y una resuelve los problemas de una manera y no lo comparte. Y esto precisamente cuando hablamos de las pymes, es importante compartir, porque precisamente es la forma en que nosotros podemos empezar a generar buenas prácticas. Ahora bien, si comparamos con una, por ejemplo, con este estudio que precisamente habla de la productividad de las horas de trabajo, esto con, digamos, con datos de la OCDE, pues vemos que precisamente México produce poco, pero puede ser que trabaje mucho. Esto significa precisamente que el mexicano no es perezoso. El mexicano no es una persona que se sienta y que dice, bueno, pues ya ni modo. Al contrario, trabaja mucho. Sí, eso lo podemos ver comparado con las remesas y muchas cosas que se ven como el mexicano trabaja mucho. Pero qué pasa? Que producimos poco. Entonces nos esforzamos en gran medida, pero los resultados se mitigan. Y precisamente eso es lo que hablamos de productividad. Va a ser más con menos. Vender es importante, pero vender más no significa ganar más, por ejemplo, que precisamente es algo que ahorita vamos a platicar. Ahora bien, en la actualidad vemos una situación en donde es como este balde de agua fría que nos cae en esa realidad que podríamos considerar deprimente, decir, ah, caray, los números están en nuestra contra. Pero déjenme decirles algo que si nosotros vemos precisamente la tasa anual de crecimiento que se ha tenido en el año pasado, vemos completamente lo opuesto. En el momento en que pasaba este reto, empezamos a incrementar el crecimiento. Y vean qué dimensión de crecimiento comparado contra lo que se había tenido en más de una década. Y esto que nos dice que precisamente empezamos a hacer las cosas distintas y distintas en muchas ocasiones para bien. Pero ojo, y es algo importante aquí, vean cómo dio un pico hacia la alta, aproximadamente el 20%, y luego cayó al 5%. Entonces, no debemos de volver a caer en viejos hábitos pensando que las cosas van a cambiar y van a ser nuevamente en un tema de una vieja normalidad. Tenemos que tomar o captar esos buenos hábitos que nos hizo entender toda esta pandemia y cómo es precisamente que los vamos a seguir utilizando para poder continuar arriba. Que precisamente eso es lo que va a dar una ventaja competitiva a todas las empresas. Cómo podemos precisamente adaptar y lo aprendido en tan poco tiempo y que nos costó mucho trabajo no soltarlo. Y precisamente en una, digamos, en una encuesta que hicimos a más de 20 mil profesionistas, directivos y demás, y les preguntamos precisamente por qué creen que subió esto. Y me dijeron dos cosas. La primera era que la adopción de nuevas tecnologías. Y ahorita estamos con el tema de las videoconferencias y demás, pero pues hay tecnologías, hay herramientas que nos ayudan precisamente para poder ser más productivos y no necesariamente te cuesta. Entonces, esa fue una de las principales razones. Llegaba con un director comercial y me decía, Santiago, antes yo tenía tres, cuatro reuniones al día, ahora tengo diez. Entonces, bueno, pues es evidente que vas a tener una mayor productividad. Ahora, también, el tema de el hacer más con menos. Lamentablemente, muchas empresas tuvieron que tomar estrategias complicadas con el tema de los recursos. Muchas empresas tuvieron que hacerse más pequeñas, por ejemplo. Y esto, lo que me decían de Santiago, es que teníamos que dar lo mismo, pero manejando menos recursos, recursos humanos, económicos y demás. Entonces, es evidente que aquí precisamente sigue el tema de hacer más con menos. Entonces, pues esto, hay que recuperar esos hábitos. ¿Qué es lo que nos permitió aprender de estos retos? Y ahora podemos aprovecharlo como una ventaja competitiva. ¿Por qué? Porque tú tuviste el deseo en su momento de hacer las cosas. Claro. Sí, pero hay que tener el conocimiento de saber cómo hacerlo y practicarlo. Recuerda que la diferencia entre tener conocimiento y generar una habilidad o una competencia es ponerlo en práctica. Entonces, todos nosotros tuvimos el deseo porque nos nació o porque vimos que no había otra opción. Hoy te estoy compartiendo el saber algunas cosas que puedes hacer. Ponlas en práctica. ¿Sale? Entonces, precisamente, ese ciclo del hábito habla del tema cultural. Nosotros no podemos hablar de buenos procesos y procesos me refiero a toda actividad que haces sin importar tu empresa. Todos tenemos procesos. ¿Sí? Y la cultura de la empresa pues precisamente es la que abraza a esos buenos procesos. Tú no puedes pensar en generar buenos procesos si no tienes gente que trabaje en la parte cultural y la parte cultural podríamos pensar que es algo muy extenso en la palabra. Es algo que no podemos palpar. Pero el hábito sí, porque todo empieza con buenos hábitos. En algunas conferencias que doy me dicen, oye Santiago, ¿cómo empezamos a desarrollar la cultura? Y le digo, la primera parte es la puntualidad, el estar ahí y estar presente, por ejemplo. Es empezar con los buenos hábitos, porque eso genera el tema de una señal que nos invita de manera positiva o negativa, porque también hay que cortar los hábitos malos y hay que incentivar o promover los hábitos buenos, porque viene una señal, genera la rutina y la recompensa, que la recompensa es la satisfacción muchas veces, así como al principio vamos al gimnasio y nos sentimos bien, eso es una recompensa y eso tiene que ver con un tema de salario emocional para la gente, cómo sienten precisamente que el hacer las cosas bien hay un compromiso precisamente y una satisfacción de apoyar precisamente a la empresa, que ahorita lo platicaremos un poquito más. Ahora, con toda esta información te estoy dando los que es, que debes de hacer, pero pues podríamos estar teniendo esta mentalidad de tratar de hacer todo, pero es que cómo le voy a hacer, ya sé que debo de ser productivo, pero cuando empezamos en el cómo, muchas veces nos podemos enfocar en decir, bueno, voy a lanzar promociones por todos lados, sí, promoción, 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 pero qué va a pasar, que los invito a este maratón, sí, en donde por ejemplo ven a una chica y que la están sujetando, ¿sale? Probablemente seamos nosotros, porque es algo que se le llama un océano rojo, es algo en donde hay tanta competencia, ahí no es el valor que la gente está necesitando, eso es una estrategia que si bien podría funcionar en algún punto, lo que estás haciendo es generando una competencia no enfocada en el valor, sino es algo que únicamente vamos a reducir las utilidades de las empresas. Ahora, Santiago, ¿por qué yo me debo de preocupar de las utilidades de la empresa si no soy el dueño? A todos nos debería de preocupar por dos razones, la primera es que si nosotros nos preocupamos de eso, estamos siendo o estamos alineándonos precisamente a la guía que la empresa está trazando para crecer y eso no solamente te beneficia a ti en un tema de que crezcas y demás en la empresa, sino que también estás beneficiando y permitiendo que más profesionistas, más personas puedan tener un trabajo porque está creciendo la empresa, está generando bienestar, pero también asimismo estás generando que muchas personas puedan precisamente tener un bienestar hasta en sus familias. Entonces, cuando hablamos de productividad, sí, crece la empresa, sí, se generan utilidades, pero no es un tema de utilidades solamente solamente pensando en que la empresa va a vender más, sino en cómo vamos a cuidar precisamente lo que se está generando. Vamos a hablar de los cómos y el primer tip es que trabajar más no significa que ganes más en el sentido de que vayamos a sacarle realmente el provecho a ese trabajo. Vender más tampoco significa ganar más. Lo que vamos a enfocarnos es en generar valor para maximizar la utilidad. ¿Por qué? Porque anteriormente el pensamiento tradicional, pues nosotros teníamos que había un costo, lo que nos costaba generar un producto o un servicio. Tú le ponías la utilidad a lo que querías ganar y ahí te va al mercado el precio. Pero ahora ya no es así, ¿verdad? Ahora, ¿quién pone el precio? La gente. Si tú ya no estás en ese precio, van a comprarle a, ni siquiera le voy a decir a la competencia de lado, van a pedirlo por internet, ¿sí? Entonces, tú para llegar precisamente a eso que es fijo, que te está pidiendo el mercado, tú puedes estar gestionando una de dos cosas, o los costos o la utilidad. Y si te enfocas por el tema de la utilidad, estás degradando el esfuerzo de la empresa. Entonces, vamos a enfocarnos al tema de los costos. ¿Por qué? Porque hay que reducir los costos protegiendo la utilidad. Ahora, de los sectores con mayor rotación, por ejemplo, son los restaurantes. Todos, nos ha pasado seguramente una vez, que hay un restaurante favorito. El mejor restaurante que hayas ido hasta el momento. Y vas, disfrutas, y luego hasta llevas a la familia, y es una experiencia importante. pero después del tiempo te vas dando cuenta que empiezan a bajar la calidad, empiezan a reducir el tema de la atención o las porciones. Empiezan a haber circunstancias que ya te decepcionan precisamente del lugar y dejas de ir. Y después de un año, dos años, cambia el restaurante y es otra cosa. Seguramente les ha pasado, ¿cierto? Ahora, eso es precisamente porque no logramos distinguir la diferencia entre costos buenos y costos malos. Hay costos buenos que no debes de reducir, al contrario, los debes de exponenciar. ¿Como cuáles? Pues, la capacitación de tu gente, tu gente es clave. Richard Branson lo menciona, el CEO de Virgin, ¿no? Primero, nos enfocamos mucho en el tema de los recursos, del dinero. Luego nos preocupamos por el cliente y luego por la gente cuando debería ser completamente lo opuesto. Primero te enfocas precisamente en la gente para que esté bien y pueda dar lo mejor al cliente y el cliente pueda dar lo mejor, ¿sí? O pueda sentirse bien y evidentemente eso se transforma en un recurso económico también. Entonces, los costos buenos es todo lo que te ayuda a generar ese valor hacia la gente. Capacitar a tu gente para que esté bien. El hecho de tener precisamente el cuidado del valor, ya sea calidad, el cuidado de los tiempos de entrega, el tema de la seguridad, del medio ambiente, todo eso que hace que una empresa sea buena, ¿sí? Que sea protectora del valor. Pero, ¿qué hay que reducir? Todo lo que no genera precisamente valor. Todo lo que son ineficiencias, ¿sí? Y precisamente cuando empezamos a hablar de reducir estas ineficiencias, muchos le llaman lean, que lean en español se llama esbelto. Cuando tú te imaginas una persona esbelta, muy probablemente, y si yo te dijera, vas a competir una carrera, un maratón con una persona esbelta, no creo que te imagines a una persona con sobrepeso o con un peso debajo de lo que necesita. Probablemente te imaginas una persona pues con una condición importante. Al menos te aseguro que te vas a echar dos vueltas para tratar de estar bien preparado para la carrera. Eso precisamente y ese término esbelto es lo que necesitamos en nuestros procesos, que no le falte ni le sobre, en cuestión de cómo ofrecemos el valor. Ponte a ver precisamente estas dos imágenes. En uno podemos ver un gran embudo, 300 pelotitas entran, pero ve la salida, son dos. Y en otro tenemos 34 pelotitas, pero también salen dos. ¿Cuál proceso es más eficiente? ¿Cuál proceso es mejor? Y precisamente cuando quieras hacer cambios o cuando tengas nuevas innovaciones, ¿en cuál de ellos es más rápido el hecho de hacer la transformación? Precisamente en el modelo esbelto, en el modelo porque eso nos da velocidad, nos da agilidad y nos va a reducir los desperdicios. Nos genera procesos flexibles, nos genera trabajo en equipo, nos genera procesos estables y un flujo continuo. O sea, que siempre la empresa va a estar brindando valor, valor, valor. Y esto, equipo, es como nosotros podemos empezar a impulsar precisamente la productividad y reducir los desperdicios. que sabes cuánto porcentaje de los gastos son desperdicios. Del 20 al 35%. Se le llaman costos de no calidad. Entonces, tú recibes mil pesos y por favor, ve al bote de la basura y tira 350 pesos. Porque eso es lo que generas de gastos por ineficiencia. En tiempos de espera, en defectos, en movimientos innecesarios, en mandar algún transporte que no, por ejemplo, le estás pagando de más en eso, sobre procesar. Oye, no, espérate, no, no, es que fíjate que tiene un problema esto, vamos a procesarlo. Recuerdo una vez un gerente de un hotel que me decía, Santiago, somos buenísimos en la calidad. Cuando una persona se enoja, lo subimos a una suite rapidito. Yo le digo, eso es como el tema de las políticas de reembolsos y cosas así. Claro que deben de estar, por supuesto, pero en vez de mejorar ese proceso, ¿por qué no evitamos que lleguen a ese tipo de situaciones? ¿Por qué no, en vez de que tú sacrifiques una habitación que podrías venderle a alguien más, más caro, ¿por qué no evitas que haya una mala experiencia del cliente? ¿Sí? Tema de inventario, luego justificamos espacios, es como las casas, entre más grande la casa, igual la cubre de cosas innecesarias, hacer de más, ¿sí? Ese es un tema importante, y eso también en los servicios es importante para poder aprovechar a todo tu equipo, y el más importante, el talento no utilizado, ¿cuántas veces tenemos un potencial de la gente y no lo utilizamos? Y eso precisamente habla de la eliminación o la reducción de los desperdicios, eso, aunque no vendas más que, recuerden, el tema comercial es importante, por supuesto, pero aunque no vendas más, empiezas a ganar más, porque empiezas a quitar el lastre precisamente de los procesos ineficientes, desde una tiendita de la esquina en que empieza a administrar bien sus productos, hasta me tocó una vez, por ejemplo, una, una empresa que se dedicaba a dar masajes y que necesitaba ver, por ejemplo, cómo es que optimizaba precisamente los procesos para poder estar acabando a tiempo con la gran calidad y sobre todo generar procesos de satisfacción al cliente que de atención para todos aplica, para la grande, para la mediana, para la chica, para la micro, para todos aplica lo mismo, todos tenemos procesos y es más, muchas veces me dicen Santiago, pero si tú lo viviste en implementaciones globales, porque he tenido la oportunidad de estar implementando esto en otros países, ¿qué tan difícil es el llevarlo a la pequeña? Somos dos, es más, soy yo, yo soy el hombre o la mujer orquesta, yo hago todo, es más fácil, porque lo puedes empezar a hacer todo desde ya, ¿sale? Y la otra parte precisamente es elevar la calidad, mientras en una parte reduces desperdicios, en otra incrementa la calidad. Te pongo el caso aquí, ¿sí? Que es algo que se le llama Six Sigma, es un tema enfocado en calidad, solamente te doy el término, ¿sí? Que es elevar la calidad, para poder solucionar los problemas de raíz, para poder contar con procesos sin variación y generar innovación. Ahora, el caso de estos dos aviones, imagínate que hoy te ganas unos boletos a una playa paradisiaca y te llevas a la familia, a todos, es más, te llevas al perrito o al gatito, ¿sale? Te llevas a todos y te dijeran precisamente que vas a estar ¿sí? Eh, teniendo un noventa por ciento de probabilidades de llegar a tu destino, porque ese es su índice de calidad. Eh, estamos muy orgullosos por presumirte que tenemos el noventa por ciento de calidad. Nueve de cada diez aviones llegan a su destino. Uno por ahí se nos pierde en el Atlántico y demás, pero pues no pasa nada. Noventa por ciento de calidad. ¿Cuántos de ustedes se sumarían? ¿Quiénes de ustedes serían los aventureros que subirían a ese avión? Yo creo que nadie. ¿Sí? Y entonces, si esto suena un ejemplo lógico, ¿por qué nos enorgullecemos por tener estos índices de calidad? Muchas veces ni siquiera los medimos, pero te voy a dar eh, datos. Estos no vienen en ninguna fuente, esto es por experiencia con más de tres mil empresas asesorándolas. En una microempresa, por ejemplo, andan sobre el sesenta por ciento de temas de calidad. Una pequeña empresa andan sobre el setenta y cinco por ciento. Una mediana empresa andan sobre un ochenta y cinco por ciento, más o menos. ¿Sí? Varía un poquito entre manufactura y servicios, pero simplemente es para no inundarlos de datos. ¿Sí? Y una empresa ya a nivel internacional anda sobre un noventa y nueve por ciento. Normalmente en empresas muy grandes andan sobre, platicando sobre el uno por ciento, punto cinco por ciento. ¿Sale? Entonces, precisamente, si nosotros vemos un noventa por ciento, ¿por qué nos sentimos orgullosos si el diez por ciento se nos está yendo a la basura? Esto es importantísimo notarlo, equipo. ¿Por qué? Porque habla precisamente del cuidado hacia nuestras organizaciones. ¿Cómo es precisamente que vamos a cuidar la calidad en todo lo que hacemos? Ahora, esto, si apenas lo vas a medir y te sale un treinta por ciento, que lo he visto, no te desanimes. Es momento de actuar. Si no lo mides, no creas que no existe. Estamos en una ignorancia y la ignorancia muchas veces nos puede parecer algo que nos genere una felicidad. No conozco, pero ahí está. Ahí está la verdad incómoda. Entonces, ¿por qué no mejor empezamos a darnos cuenta y mejoramos? Te tengo algo que te va a hacer sentir muy bien. Los primeros pasos generan los mayores beneficios. Eso está, tenlo por seguro. ¿Sale? Son los, los, los cambios más, más fuertes. Porque lo más caro, sí, es que el cliente detecte los desperdicios. Lo caro es que la empresa corrija todo antes. Pero lo menos caro es que generamos la cultura de prevención. Y no es una persona. Son todos. Todos tenemos que empezar a tener la mentalidad. No es ciencia de cohetes. No es llegar y generar y tienes que tener una maestría en algo. No. Son cosas tan sencillas como el hecho de generar conciencia de que nuestro lugar debe estar limpio. Porque eso, sí, así como la casa y sé que hubo ahí un auge de toda esta parte de, del cuidado de la casa en ese sentido. Todos estaban teniendo ya su casa muy, muy, muy cuidada y muchas cosas así. Es precisamente lo mismo. Empresa limpia, mente limpia, puedes hacer estrategias, sí, y el cliente lo va a ver. El segundo tip que te doy a dar el día de hoy es el enfoque hacia el valor. A diferencia de las reglas de la física, de la termodinámica que dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, el valor es totalmente lo opuesto. El valor se crea, el valor se destruye, ¿sale? El valor se tiene que mantener. Siempre pregunto, ¿cuál es la intención de tener una empresa? ¿Cuál es el objetivo de una empresa? Muchos me dicen ganar dinero. Error. Yo no creo que la gente se forme para recibir el nuevo teléfono con mil y un cosas más porque le quieren dar dinero a la empresa. ¿No? ¿Por qué te formas? ¿Por qué la gente se forma y acampa? Porque hay un valor. ¿Sale? Y el valor, créanme, y esto es importantísimo, no lo tienes que empezar a investigar y entrar en libros y demás. El cliente lo dice, todo el tiempo el cliente está hablando. Simplemente en vez de oír, hay que escuchar. ¿Sale? Hay que tener un enfoque hacia el valor. Porque el valor, tú tienes la visión, los valores de eso en la empresa. Que es muchas veces cuando te dicen que formalicemos una empresa, es lo primero que tienes que hacer. Pero esto no es un tema para que lo tengas en, 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 para recibir a los clientes y mira, me veo muy organizado. No. Porque la visión de la, la misión de la empresa es porque yo genero valor. Porque existo. ¿Sí? ¿Cuál es la forma en que yo puedo decir que genero valor? Entonces, no es un documento más. No es algo que tienes que hacer porque me lo pidieron. Es algo que necesitamos crear porque si nosotros no lo comunicamos, yo te invito a pensar por qué piensas que los demás van a entender tu propuesta de valor. ¿Sí? Y llega hacia la visión, hacia dónde queremos ir. Que normalmente se hace a cinco años, hacia dónde quiere ir la empresa. Y siempre regido con los valores. Recuerda, la ética profesional es lo más importante de todo. Ahora, si nosotros tenemos claridad, lo vamos a bajar hacia la gente y les vamos a estar transmitiendo el valor para llegar a los resultados que tú desees. Y esto se hace a través de un ciclo que ahorita les platicaré que se llama PDCA, planear, hacer, verificar, ajustar. Hay una historia muy interesante de John F. Kennedy cuando va a la NASA, la visita y se encuentra una persona que estaba limpiando y le dice ¿Y usted qué hace aquí? Y precisamente la persona dice señor presidente, yo estoy ayudando a poner el primer hombre hacia la luz. Muchos a esto le llamarías que se pusieron la camiseta pero cuando yo te digo que precisamente es porque sabía el valor, sabía el objetivo y sabía cómo su trabajo era valioso, es ahí en donde nosotros empezamos a enfocarnos precisamente hacia un esquema de productividad. Las personas no solamente las motiva si les compras una pizza y se acabó felicidades, no, es cómo todos contribuyen hacia un objetivo. Hace tiempo atrás estaba en un en una implementación, una empresa tenía un doble dígito en el tema de rotación, algo importante para esa empresa, una persona la decía sola y el día siguiente ya no, ya no estaba, no, teníamos un problema importante ahí y estaba en un parque en el sentido de que pues había muchas empresas en todos lados, es un parque industrial y pues uno le subía 500 pesos y la gente se iba y luego le subías tú y la gente regresaba y así se iba brincando y brincando y brincando. Cuando se empezó a entender que el hecho de compartir hacia dónde queríamos ir con la gente, de abrazar a la organización y hacer solamente un frente, la gente se dejó de ir. Porque antes las encuestas de salida que decían es que me siento solo, no siento que les importe, pero en el momento en que haces esto que decía la gente es que cómo me voy a ir, es que aunque me ofrezcan algo allá yo me siento comprometido, tenemos este objetivo, cómo voy a dejar este proyecto si mis compañeros se están contando conmigo. Ese es un sentido de compromiso porque te enfocas en compartir precisamente el valor y esto lo haces en todo momento, ¿sí? Empiezas a primeramente generar una medición. ¿Cómo estamos? Aprendemos qué se hizo bien y qué se hizo mal, ¿sale? Y empezamos a construir. Esto es un libro, es un ciclo de Eric Rice en un libro que se llama Lean Startup ¿sí? Hay que hacer pequeños cambios para aprender mucho. Fracasa más rápido y barato para poder construir. Las empresas más grandes ¿sí? del mundo y las empresas que han crecido de una manera acelerada hacen esto. ¿sí? ¿Cómo yo empiezo a detectar? Hago una prueba, le gusta al cliente, aprendo y vuelvo a procesarlo como un nuevo servicio, como un nuevo producto y luego vuelvo a medir. Ah, me está funcionando. Ah, y esto no les gustó. Vuelvo a aprender y vuelvo a construir. Ese es un ciclo maravilloso que todos podemos hacer desde el día de hoy. Porque esto te va a generar un mantenimiento del valor en dos esquemas. uno es precisamente cómo vamos a cuidar a los clientes nuevos y la otra cómo vamos a mantener el valor para los clientes existentes. Muchas veces el enfoque es en uno de otro. Muchas veces nos enfocamos a tener nuevos clientes y claro podemos traer buenos clientes, muchos clientes, pero se nos van. y en la otra pues el agua que corre se estanca, ¿no? En el sentido de que nada más cuidamos lo que tenemos y no prospectamos los clientes. Y te tengo una buena noticia, con el valor puedes generar precisamente este ciclo para los dos. El tercer punto que te tengo el día de hoy es que la empresa grande no vence a la chica, sino la rápida a la lenta. Y aquí es precisamente en donde nosotros les ponía el caso precisamente de estas unicornios, empresas que son valuadas en más de mil millones de dólares, hacen esto todas. Empezaron con algo muy pequeño y poco a poco empiezan a generar una retrospectiva de decir, ok, qué fue bien, qué fue mal. Y empiezan a aprender. ¿Sale? ¿Cuál es tu ventaja? Tu ventaja es tu tamaño. Eres ágil, eres rápido y precisamente debes de seguir estos ciclos. Debes de planear. Todos en la empresa planean, todos planean, aunque sea algo chiquito. ¿Sí? Todos deben de planear. Y como les decía, debe de bajar precisamente de la estrategia, de la visión. A ver equipo. Este año, la visión a cinco años es que vamos a ser los mejores de nuestro municipio. O vamos a ser los mejores del estado. Ok, perfecto. Esa es la visión a cinco años. Estoy poniendo un ejemplo. ¿Sale? En la planeación. Ok, ¿saben qué? Vamos a este año enfocarnos a ser los mejores en tema de calidad, pero en esta zona. y luego lo bajamos. Se le llama cascadeo. Como una cascada va bajando a todos los niveles. Luego vamos a ejecutar. Vamos a trabajar fuerte, pero también vamos a aprender. Vamos a aprender de nuestros servicios, de la elaboración de nuestro producto, de la estrategia, de las áreas de soporte, todos. Y te estoy hablando también a ti que tienes, que eres tú solamente en la empresa. O que quieres hacer un emprendimiento. Es lo mismo. ¿Sí? Porque estamos hablando de una forma enfocada precisamente en el valor. Y aquí consolida algo que le podríamos llamar estandarizar. ¿Qué significa estandarizar? Que si haces algo bien, déjalo escrito. Aunque sea bien sencillito, aunque sea una lista de cosas que tienes que hacer, pero déjalo por escrito. Porque sobre eso vas a empezar a verificar si te fue bien o si te fue mal. Lo que te fue bien, consérvalo. Y lo que te fue mal, elimínalo y busquemos ajustar. Y vamos a priorizar. ¿Qué es lo más importante ahorita que debemos de seleccionar? ¿Cómo lanzamos un proyecto, alguna iniciativa para mejorar eso que el cliente no le está gustando? ¿Cómo vamos a reflejar los beneficios? Que eso precisamente se muestran en algo que se le llaman los indicadores, que simplemente es cómo yo me voy midiendo. Que eso está precisamente en la primera etapa. Necesitamos planear y tener los indicadores bien medidos. Y los indicadores simplemente es cuántas ventas tuve el día de hoy. ¿Cuánto gasto tuve de mis materiales? Por ejemplo, todo esto son cosas muy sencillas que puedes empezar a hacer, pero te van a empezar a dar visión. Tú no puedes tomar decisiones estratégicas a futuro solamente con la intuición. Recuerden, todos buscamos generar valor a las empresas y precisamente lo tienes que hacer de esta manera. Ahora, un tip que les voy a dar es que una cultura poderosa gana cada batalla. Tu equipo es el mayor activo de la empresa. Y esto precisamente hay veces que nos podríamos sentir perdidos, desorientados, confundidos, porque tenemos algo que se le llama el status quo, que es la comodidad del cómo estamos actualmente. Y debemos de salirnos de ahí. Debemos de empezar a generar el cambio. Debemos de aumentar la urgencia. Debemos de trabajar en equipo y debemos de transmitir la visión a los equipos de una manera en que tengamos un clima adecuado para el cambio. Santiago, pero yo no soy el dueño. Yo soy una persona, un profesionista que está en la empresa. No importa. Lo puedes hacer dentro de lo poco. Y créeme, la mejora continua y el tema de productividad no tiene por qué costarte. Las primeras cosas las puedes hacer en un papel. ¿Sí? Con experiencia les cuento. Están en empresas que tienen millones en presupuesto. Para la mejora continua están en empresas que tienen cero. ¿Sí? Simplemente vas, imprimes un tablerito y empiezan a medir las cosas. Entonces, no tiene que ser complejo. ¿Sale? En un Excel empiezas a anotar las mediciones, los indicadores y ya estás generando mejora continua. Y créeme que esto, así como si nosotros viviéramos sin relojes ni nada, en algún momento tarde o temprano te desesperaría sin saber cuál es la hora. Ahora imagínate si no medimos las empresas, si no medimos cómo están en los departamentos, cómo esperamos crecer. ¿Sí? Cómo esperamos precisamente ¿Sí? Generar ese cambio, esa transformación si no tenemos medición. Luego, ¿cómo vamos a comunicar para convencer? ¿Cómo lo vamos a comunicar a todos para decirles cómo es que vamos a empezar a trabajar? ¿Cómo promovemos la acción? Ayúdanos y generar beneficios a corto plazo. Hay cosas que sé que van a tardar años en darte frutos, pero una palmada en la espalda y un pequeño beneficio en donde todos podamos celebrar siempre anima el alma y el espíritu. ¿Sí? Entonces, con esto generamos un compromiso y no lo dejes caer. Hay que generar la disciplina a través del hábito de las buenas prácticas y esto sostiene el cambio. Esto te estoy hablando precisamente de la gestión del cambio. Muy arraigado precisamente en la misión. ¿Dónde estoy parado? ¿Por qué la empresa tiene valor? ¿Hacia dónde voy a ir? Que es precisamente la visión y cuáles son los valores con los que me voy a regir. Nunca, nunca, nunca el fin va a justificar los medios. Siempre debemos precisamente de generar esta estructura en donde todos podamos precisamente trabajar de una manera en donde nos haga ¿Sí? O nos motive a seguir adelante. Recuerda, lo que parece resistencia pudiera ser fatiga. Muchas veces podríamos pensar es que el equipo no está animado, no quieren, no quieren continuar, no quieren hacer las cosas. ¿Sí? Pero muchas veces es un tema más que nada ¿Sí? De que necesitamos empezar a tener metas y que les compartas o que generes un plan de hacia dónde queremos ir. ¿Sí? Recuerda ahora la sinergia dos más dos ¿Cuánto es equipo? Uno me podría decir Santiago por Dios es cuatro. ¿No? La sinergia puede ser cualquier número que tú quieras porque si trabajas en equipo y empiezas a adoptar lo que te estuve enseñando en este espacio ¿Sí? Van a poder generar más valor y tu equipo lo vas a poder aprovechar y tu equipo va a poder generar realmente un impacto porque cuando hablamos de la transformación y la mejora continua ¿Sí? Que la transformación habla de un tema disruptivo y la mejora continua habla de cómo mejoramos en el día a día estás hablando de una forma de innovación de productividad ¿Cómo es? A través de todos los días hacer algo diferente de hacer algo distinto ¿Sí? Porque pequeños pasos nos pueden generar un gran impacto confía en tu gente empieza a trabajar en esas cosas que tú ves que 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 vale la pena ¿Sí? hacer un cambio que vale la pena hacer una alguna iniciativa distinta por más pequeña que sea pero con eso oficialmente ya habrás estado iniciando tu camino hacia la mejora continua y dos frases con las cuales me gustaría terminar y cerrar precisamente esta participación es que hoy en día ser disruptivo es un objetivo que debe tener toda empresa ganadora y así mismo que muchos negocios no son conscientes que sus actuales procesos les están impidiendo la prueba y el aprovechamiento de nuevas e innovadores ideas ¿Sí? entonces bueno les agradezco mucho ahorita me parece que va a haber un espacio de preguntas y respuestas entonces bueno quedo totalmente atento a estas preguntas para conservarlas muchísimas muchísimas gracias y pues pasamos a esta etapa de preguntas y respuestas muchas gracias por esta gran explicación y por estos valiosos tips que nos has brindado a lo largo de la presentación ha sido muy interesante para nosotros tanto como organizadores como para el público la temática que nos has presentado y eso se ha visto reflejado en las preguntas que nos realizaron algunos de los participantes en los comentarios de Facebook a continuación te voy a compartir algunas preguntas para que nos ayudes con su respuesta primero tenemos aquí a Sarai Roth que dice ¿qué valor fomentar en el personal para que se comprometan a no irse con la competencia? muy interesante por ahí Sarai fíjate el tema de que no se te vaya la gente es precisamente el cómo tú puedes hacer que la gente empatice y le puedan mostrar hacia dónde quiere ir la organización cómo es que sepan que tú estás considerándolos a ellos como parte del equipo realmente y cómo precisamente puedes empezar a compartir y darles visibilidad del plan que se tiene al menos del año oye la empresa su misión es esta la empresa va a ir hacia este lugar y ustedes son parte fundamental de ello por lo que tenemos estos proyectos con ello muchas veces podrían caer en tentaciones de decir los incentivos ponlos por todos lados pero eso solamente podemos generar un conflicto importante ¿sí? porque es un tema transaccional entonces luego la persona dice ah entonces me esfuerzo dame más dinero hay algo que se le llama el salario emocional ¿cómo es que la gente la vas invitando precisamente para que pueda colaborar en los proyectos darles visibilidad darles crecimiento darles un espacio en donde puedan estar comiendo contigo por ejemplo oye sabes que los diplomas lo del empleado del mes son cosas que la gente empieza a valorar más allá de un tema específicamente transaccional y créeme que con este tipo de cosas puedes generar una gran cultura organizacional va perfecto muchas gracias aquí tenemos a Pedro Pérez que nos pregunta ¿cómo aplicar el proceso Lean Startup para hacer más eficiente el proceso? bueno primeramente empieza a tener algunos indicadores cinco grandes componentes que necesitan para los indicadores el primero tienes que pensar en temas de calidad segundo tiempos de entrega costos seguridad medio ambiente siempre viene bien pegadito es uno solo y la gente entonces con ello ve cuáles son las cosas que puedes medir por ejemplo si estamos hablando de los costos pues costos de lo que te cuesta realmente hacer tu proceso tu producto tu servicio ahí puedes agregar las ventas también es un tema meramente comercial por ejemplo puedes hablar de los tiempos de entrega cuánto tiempo tardan las cosas y con eso armarte cinco indicadores bien chiquito bien sencillo y con eso empezar a ver cuál de ellos tienes ahora sí que en un foco rojo cuál de ellos es el más importante ahorita y con eso haz un plan de mejora sencillo algo que puedas hacer en la semana y con eso empieza a medir después mídelo una dos semanas a ver cómo se empieza a sentir el cliente obviamente tienes que recibir la información una encuesta de satisfacción preguntarle al cliente cómo se va sintiendo y con eso aprendes y a partir de eso si mejoró entonces lo pones como una buena práctica y así siempre va a ser y si todavía sigue en rojo ese entonces vuelves a repetir el ciclo y si alguno de tus cinco indicadores este hay uno que ya está este imagínate que lo que lo dejaste en verde pero hay otro que está en amarillo y solamente es el único que está amarillo ya te enfocas en eso vas a terminar en la vida vas a terminar pero eso es precisamente lo bonito de la mejora continua que siempre está refrescando y siempre el cliente va a querer algo distinto de acuerdo con la respuesta Santiago ahora tenemos a Lilian Marbe que dice bueno primero te felicita dice que muy buena ponencia dice si tu jefe o líder no te proporcionan las herramientas necesarias como lo dices que es el motivo para no generar valor a la empresa a la cual te dona bajas ventas te está preguntando si esto es cierto me imagino si voy a reformular un poquito esa pregunta si no te dan las herramientas como hacerlo eso creo que te logro detectar un poquito por ahí fíjense esto es algo que siempre me preguntan y yo les digo lo siguiente imagínense que el día de hoy yo les doy esta charla y esta charla les digo lo importante que es la seguridad al momento de estarnos cuidando hacia afuera y resulta ser que me ven por la calle sin cubrebocas y hablando por el teléfono ¿crees que tú confiarías en lo que yo te dije el día de hoy? nunca no hay congruencia con el mensaje entonces no es un tema en que tú digas hoy el día de mañana voy a darle el mensaje mágico a toda la empresa para que cambie y me liberen presupuestos y todos sean felices no empieza contigo empieza a mostrarles hubo una vez que hicimos una implementación en otro país y era una implementación grandota grandota ¿sabes con qué empezamos? con una literalmente con un grupo de personas en una empresa en un pueblito pequeñito y les dijimos oigan ¿ustedes les gusta este proyecto? sí y había otros que decían oye ¿ustedes les gusta el proyecto? no pues nos enfocamos con los que les gustaba en el sentido de vamos mostrándoles a todos que esta es una buena forma de trabajar esto es productivo ellos empezaron a tener obviamente al principio buen trabajo al principio es fuerza pero llega un punto en donde empiezan a hacer el trabajo mejor y felices es más tenían tiempo libre antes del 60% de su tiempo eran problemas y problemas y problemas y los demás se quedan volteando así de oigan a mí me interesa entonces muchas veces los detractores lo que necesitamos es mostrarles entonces empieza contigo misma empieza a mostrar cómo tú te puedes ir administrando luego compártelo y que se vaya haciendo esta espuma ¿sí? de buenas prácticas de profesionalismo y créeme que lo más satisfactorio que vas a tener es cómo desde tu área empezaste a contribuir va perfecto muchas gracias pues acá tenemos a Lucy que nos comenta que ella está en el sector de moda en un emprendimiento y qué le sugieres para retener clientes en lugar de solo manejar promociones ya que ella menciona que la gente pues siempre está buscando lo más barato ¿no? fíjate Lucy ahí hay que entender un poquito los hábitos de por qué compran las personas he visto empresas que dicen no es que te juro Santiago te juro que solamente compran lo más barato y yo digo ¿segura? o sea ¿segura que es eso? ¿qué pasa con la atención? ¿nunca le has comprado Lucy a una persona porque te cayó bien? tal vez hasta algo una comida dices oye no manches esta persona es una gran persona entonces toma entonces hay que entender un poquito que si bien puedes hacer promociones y tu enfoque comercial tienes que cuidar precisamente cuál es la oferta de valor que se está manejando en tu industria por ejemplo mucho se está transformando en el tema de la atención anteriormente si todo era cuadrado ¿no? compra a granel y si te queda bien y si no no pero ahorita ¿qué pasa precisamente con la gente? la gente le gusta verse con algo que le quede que sepan que es casi casi único entonces yo te invitaría a hacer este punto de introspección tuya y decir ¿qué puedo hacer ahora para que la gente encuentre algo distinto conmigo en mis productos? será un tema de una atención será un tema de cómo mostrarlo será un tema de cómo le voy a entregar más rápido ¿sí? y precisamente ahí Lucy vas a encontrar precisamente una solución que si bien puedes hacer tus promociones vas a encontrar algo que te va a diferenciar de toda la competencia y te va a quitar dolores de cabeza de todo el tiempo estar en la guerra interminable de los precios muchas gracias Santiago tenemos acá una pregunta muy interesante de Aide que ella menciona que es docente de ingeniería industrial y cómo qué método le recomendarías para motivar a los estudiantes a emprender interesante el tema del emprendurismo sobre todo que ahorita más del 75% de los emprendimientos cierra sus puertas antes de los primeros dos años ¿sí? y que después de eso siete años el promedio de vida o expectativa de vida es de siete años ¿sí? entonces cómo yo puedo emprender ante la adversidad ante las cosas y darles ese pequeño empujón yo lo que te diría es que puedas compartirles no las historias de éxito de las grandes empresas esas se ven inalcanzables pero cómo es que pueden estar teniendo historias de éxito locales ponte a ver quién ha hecho algo distinto cerca de tu región y qué es lo que precisamente les ha hecho el factor te puedo casi jurar que no es un tema de pues hice lo mismo que todos y simplemente entré y me fue bien nadie te va a decir eso fue un primero lo que te van a decir es detecté una necesidad entonces si consigues algunas historias por ejemplo y empiezas a ver ese patrón detecté una necesidad es decirles chicos les dejo una tarea que ni siquiera va a ser tarea piensen en qué necesidades hay y eso precisamente en muchas universidades que también he podido colaborar me dicen esto salió por un proyecto de trabajo que se dieron cuenta de algo que tenía precisamente una necesidad importante entonces creo que esa forma es hacer que las personas caigan en esta realidad sin que tú se las impongas o que tú le digas porque así no lo absorben ¿sale? ese es el consejo que te doy muy bien acá tenemos a Ricardo que nos menciona que él es artesano que realiza una producción de forma artesanal trabaja solo hasta el momento y pregunta ¿cómo puedo implementar la medición en mis procesos para habilitar la disciplina como un valor? me encanta el comentario porque fíjense una vez estuve también apoyando unos artesanos y me decían Santiago es que yo no puedo industrializarme yo no puedo generar un proceso estándar porque lo mío es arte lo mío es el cuidado y claro que yo tengo un profundo respeto y un gran cariño de admiración por todas estas obras que hacen pero eso no te impide el formalizar algunos procesos y darte cuenta de cuánto estás gastando de por ejemplo cómo estás haciendo el proceso y cómo es que tú precisamente estás cuidando lo que el cliente va necesitando entonces lo que yo te recomiendo hacer es primeramente el cuidado de los costos no le bajes a un tema de valor porque tampoco vas a degradar en ningún momento el gran trabajo que hagas pero sí date cuenta de las ineficiencias hay veces que puedes estar trabajando en algo y por algún descuido o el espacio de trabajo no tiene un orden y se te cayó alguna pieza y la tienes que volver a hacer por ejemplo entonces esas cosas pues vas a gastar dinero entonces cuida tu espacio de trabajo manténlo limpio pero date cuenta en qué ocasiones has perdido la oportunidad de tener esas obras por un tema de un mal cuidado en alguno de los procesos y con eso puedes empezar a generar valor y la otra pregúntale al cliente por qué te compran eso hay veces que no no nos atrevemos a preguntar decimos ay bueno es que es natural ¿no? oye quiero saber qué es lo que te gustó y con eso ahí te clavas porque tal vez son tus colores brillantes y muy padres tal vez es el el material tal vez es el diseño no lo sé pero muchas muchas empresas y te lo voy a decir de verdad y grandotas solamente eso va a ser nuestro secreto si muchas empresas grandotas no tienen ni idea de cuál es su valor agregado y muchas veces te toleran por eso detecta por qué te compran y aprovechalo y reduce los costos por otro lado que no generan valor muchas gracias Santiago creo que este es un gran consejo es una forma muy interesante de verlo es ir a la fuente primaria ¿no? de la información en lugar de suponer asumir o imaginar distintos escenarios bueno pues vamos a tener nuestra última pregunta creo que se relaciona bastante con la otra está muy interesante es de la ventanita papelería es un negocio que está preguntando tal cual y nos cuenta que es una papelería y están en el plan de reorganización para tener un mayor crecimiento la pregunta es si en este momento de reorganización es adecuado implementar un tema de calidad o es mejor dejarlo para después creo que va mucho en el sentido de cuándo hacer las mejoras cuándo analizar las mejoras y cuándo estudiar las mejoras que se hicieron claro lo voy a dividir en dos puntos el primero cuando nosotros tradicionalmente pensamos que solamente calidad es documentar todo y dices no hombre ahorita no voy a poner una persona a documentar todo no 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 a ver eso si en algún momento se va a tener que hacer pero los primeros pininos los primeros inicios para que puedas empezar a ser productivo no tiene que ver con un trabajo adicional que estés haciendo simplemente por ejemplo yo te invito hagan reuniones diarias cinco minutos antes de iniciar y simplemente pregúntense en cinco o diez minutos que hicimos ayer que podemos cambiar y hacia dónde vamos todos los días es un ritual ¿sale? y cada semana presenten los indicadores más importantes que puedes tener midan y con eso no tienes que dejar para mañana las cosas puedes empezar el día de hoy pero empiezas con buenos hábitos y pequeños hábitos y al día de mañana dirás voy a empezar a indagar un poquito más en mis procesos o en esta área que es muy importante que ahorita tenemos ahí descuidado pero cuando tienes que empezar con esto es hoy y no te vas a distraer la mejora continua la productividad no es algo que te vaya a distraer de la operación es algo que vas a rodear la operación y la vas a hacer más eficiente y con eso te aseguro que tu reestructuración va a ser más ágil aún perfecto muchas gracias Antego por las respuestas por la paciencia la ponencia por todo lo que nos has compartido el día de hoy estoy seguro que es de mucho valor para los negocios y para los emprendimientos también que vimos que por ahí nos estaban escuchando varias personas que buscan emprender o buscan motivar el emprendimiento en sus estudiantes quisiera señalarle a la audiencia que las dudas inquietudes e intereses que nos hicieron llegar los comentarios de Facebook y que no pudieron ser atendidas puntualmente las seguiremos incorporando en los talleres que estamos preparando más adelante recordamos que este programa de talleres está realizado por la unidad de desarrollo productivo de la Secretaría de Economía y estamos buscando siempre mejores aliados mejores temas que sean para ustedes y que les sirvan y bueno solamente para despedirnos te gustaría agregar algo más Santiago a la ponencia pues yo agradecerles primeramente a la UDP a la Secretaría de Economía por este acercamiento que pude estar teniendo con todos ustedes muchas muchas gracias por su entusiasmo y yo creo que es un tema de animarse ahora ya no tienes que estar esperando que alguien llegue y mágicamente te convierta tu negocio tu profesión la pelota está en tu cancha te vas a animar a jugarla esa es la invitación muchas gracias muchas gracias Santiago agradecemos a todos y todas las personas que nos acompañaron en el taller su retroalimentación les recuerdo es muy importante para nosotros y les invito a que sigan pendiente de las redes sociales ya que próximamente tendremos nuevos temas para compartir con ustedes queremos agradecerle a nuestro aliado Elian Sigma Internacional que estuvo representado aquí por Santiago así como todo el equipo de la Unidad de Desarrollo Productivo y de la Secretaría de Economía por la organización de este taller y por sumar esfuerzos para poder compartir herramientas que les ayuden a iniciar mejorar y crecer sus negocios y emprendimientos también quisiera enviarle un cariñoso saludo a toda la comunidad de personas empresarias que recibieron un apoyo de créditos a la palabra que por ahí nos están acompañando en la capacitación y además a nuestros amigos artesanos de las capacitaciones que hemos desarrollado en la Unidad de Desarrollo Productivo ya los vimos ahí en los comentarios nos da mucho gusto que continúen capacitándose y que como dijo Santiago pues el proceso de mejora continua pues nunca termina ¿no? entonces hay que estar siempre atentos les deseo que tengan un excelente día saludos y muchas gracias muchas gracias 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 Gracias.